¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El pollo! Tú luego, tú luego vas a ir. Cuando el pollo vas a ir. ¡Empújate! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Inés! ¡Hola! Ahora toma dos. Toma uno y ya fue. Salió mal. Ahora toma dos. ¡Nadie! 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 ¡Te voy a gozar! ¡Ya te voy a acabar con la comida! ¡Silencio! Vamos, a este lado. Y... ¡Acción! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Un grato para adelante! ¡Qué demonios! Pon a mí no nos da un pollo. ¡Déjate ahí! ¡Tranquila! ¡Podremos ir a tirar! ¡Hola, majestades! ¿Os traigo un regalo del Marqués de Carrabás? ¡Oh, oh, oh! Bueno, tú a la cocina. ¡Ah! 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 ¡Ah!